Casa de venta, 230 mil dólares, la cocina, la cocina comedor, esta es la nai, la piscina, esta es la parte de atrás de la piscina, sala, comedor, cocina, esta casa tiene dos pies cuadrados, es la pieza principal, con salida a la piscina, la pieza principal tiene bañera, tiene dos cuartos, dos clósetes, tiene la bañera, tiene la ducha, la bañera, tiene el baño separado, en sanitario separado. Casa de cuatro cuartos, dos baños, piscina, sala comedor, dos mil trescientos pies cuadrados, 230 mil dólares, garaje doble, esta es la primera pieza, esta es la segunda pieza, y esta es la tercera pieza, más la pieza principal, son cuatro habitaciones, la piscina, cuatro habitaciones, dos baños, dos garajes, doscientos treinta mil dólares, que corral, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta diecisiete, muchas gracias.